¿Qué tal gente? En esta ocasión veremos las tres... bueno, los tres easter eggs, referencias, misiones, no sé cómo se le diga, que tenemos en Honkai. Supongo que la gran mayoría ya los conoce, pero por si acaso existe alguien que no lo conozca, les dejaré aquí las ubicaciones. Espero les guste el video y comenzamos. Bueno, para la primera referencia nos dirigimos a este hotel que se encuentra ubicado, o mejor dicho, en la zona del distrito administrativo. Y venimos justo donde estoy yo, aquí en esta parte. Y una vez estemos aquí, tenemos que ingresar al hotel. Una vez dentro del hotel, nos dirigimos al lado izquierdo, por este pasillo. Una vez estemos dentro del pasillo, tendremos que investigar un total de cinco puertas, así que nos dirigimos a lo primero. Aquí les dejaré, como en todas las puertas, el diálogo completo y un pequeño resumen. En esta primera puerta nos encontramos a un escritor que empieza... está escribiendo de manera calmada y termina de una forma alterada. Después de esos ruidos, escuchamos un pequeño silencio y seguido una frase incesante de alguien murmurando, diciendo que no por mucho madrugar amanece más temprano. Después nos dirigimos a la segunda habitación. Aquí, al escuchar, escucharemos a un hombre decirle a su esposa que revisó la habitación 237 y que no encontró nada sospechoso. Que cree que es un niño que está haciendo este ruido a propósito para llamar la atención. A lo cual, la esposa le responde de que no crea que sea eso y que está segura de que algo raro ocurre en este hotel. Después de eso, viene un ruido y escucharemos al hombre furioso decir que no quiere irse del hotel y que nadie lo obligará a hacerlo. Ahora nos dirigimos a la tercera habitación. Aquí volvemos a investigar y nuevamente escuchamos lo que hay detrás de esta puerta. Y nos encontramos con lo que parece ser un ruido de alguien jugando con una pelota, la cual está lanzando de manera constante contra una pared de ladrillos. Este ruido continúa de manera consecutiva y, al parecer, no planea detenerse. Ahora nos dirigimos a la cuarta habitación. Aquí, al investigar, podremos escuchar a una mujer suplicando. Tendrá un tono de voz cansado y aterrado. Después de esto, escucharemos a alguien con tono de voz más áspero decir que un tal Dani no se encuentra aquí. Seguido, las súplicas de la mujer se detienen de golpe. Ahora nos dirigimos a la quinta y última habitación. Aquí, al investigar, podremos escuchar a un hombre y una mujer discutiendo. La mujer dirá que todo esto fue un sueño, a lo cual el hombre responderá que no tiene ni idea de lo aterrador que fue el sueño. También cuenta que él tenía un hacha y después, bueno, aquí suponemos lo que hizo con el hacha. Después de esto, escucharemos a la mujer entre llantos gritar, despierta, mira lo aterrado que está nuestro hijo. Después de esto, tendremos la sensación de que alguien está detrás de nosotros con un cuchillo. Y este sería el último diálogo antes de la cinemática. Después de la escena, apareceremos en nuestra habitación. Y para los que nunca hayan visto la película de El Resplandor, esta sería la comparación. Como ven, quedó muy bien y me parece un lindo detalle que lo hayan agregado en este juego. Ahora sí, continuaremos con el siguiente misterio que nos dará un logro que se llama el Efecto Mandela. Ahora, para conseguir el logro del Efecto Mandela, tendremos que dirigirnos al Distrito Administrativo. Y seleccionamos justo este TP que me encuentro yo. Una vez aquí, nos vamos a este callejón. Y como ven, ahí estará un hombre de espaldas a nosotros. Nos acercamos a él y hablamos. Al acercarnos, nos daremos cuenta que esta persona estaba hablando sola. Estará diciendo cosas como que no nos acerquemos a esta puerta y que deberíamos alejarnos. Después de esto, continuaremos hablando con él y nos pedirá disculpas por no habernos visto. Nos contará que está un poco nervioso, ya que están sucediendo cosas aquí en el callejón. Aquí le preguntaremos sobre qué está sucediendo y nos contará que, si aún no nos hemos enterado, aquí en este callejón ocurren cosas paranormales. Después de esto, lo podremos cuestionar acerca de sobre qué sucesos paranormales y nos relatará que están entre ellos y han puesto la mano sobre alguno de sus residentes. Después, podemos seguirle preguntando acerca del callejón. También él nos contará que está en este callejón para distraerse y tomar un poco de aire fresco de todo lo que está sucediendo. Después de esto, seguiremos hablando con él y llegará a un punto en el que nos dirá que ya se hizo tarde y que tiene que irse. Después de esto, el tipo se alejará entre las sombras del teatro y veremos como que desaparece, mientras va murmurando algunas palabras. Les dejaré el diálogo completo para los que lo quieran leer. Como ven, terminado el diálogo, el tipo desaparecerá. Para que vuelva a aparecer, tendremos que ir a otra zona o otro lugar y después regresar aquí mismo. Una vez hagamos esto, el tipo se encontrará en el mismo lugar que lo encontramos la primera vez. Como ven, lo encontraremos en el mismo lugar. Estará hablando solo como siempre y en esta ocasión estará preguntándose a sí mismo qué serán esas cosas y de dónde aparecieron. A lo cual preguntaremos qué ocurrió y él nos contará que todos sus vecinos y amigos han desaparecido. Nos dice que estas cosas se llevan a la gente y luego aparecen con su misma cara, sus mismos ojos, nariz y boca y aprovechan esto para llevarse a más gente inocente. A lo cual el tipo nos aconseja que tengamos cuidado. Una vez dicho esto, volverá a desaparecer entre las sombras del teatro. Aquí también nos quedamos impactados sobre el terror que se puede ver en los ojos del tipo. Nuevamente el tipo desaparece y tendremos que volver a repetir lo de ir a otro lugar y volver aquí mismo. Una vez regresemos, encontraremos el tipo de espaldas. En esta ocasión nos fijaremos que tiene una cara más demacrada y unos ojos rojos como inyectados en sangre. También notaremos que tiene una actitud más paranoica hacia nosotros, sospechando que tal vez seamos esas cosas que se estén llevando a la gente. También nos dirá que escucha unos ruidos y cacareos que son como el aviso previo a la llegada de esas cosas. Y nos dice que llegó su turno, así que decide correr hacia el teatro gritando de manera desgarradora y con una sonrisa maníaca en su rostro. Y como ven el tipo vuelve a desaparecer, así que tendremos que repetir otra vez más el proceso de ir a otro lado y regresar nuevamente aquí. Nuevamente lo encontraremos en el mismo lugar como la primera vez. Aquí tendrá una actitud como si no nos reconociera. Cuando le preguntemos acerca de lo ocurrido, nos dará la bienvenida al callejón. También notaremos que tiene una sonrisa rígida como una tabla. Mientras continuemos hablando con él, notaremos que su actitud hacia el callejón cambió totalmente. Ahora tiene una actitud más positiva. Y durante toda la conversación mantendrá la sonrisa rígida como una tabla. También nos cuenta que ellos desean expandirse y que les gustaría que abramos la puerta, para la cual nos pide ayuda. Entonces decidimos comunicarnos con Gepard. Una vez la escribamos a Gepard para pedirle ayuda, él nos responderá o nos preguntará sobre qué callejón hablamos, ya que no existe ningún callejón detrás del teatro. A lo cual notaremos que la sonrisa del tipo cambia de manera exagerada y se vuelve más tétrica. Después de esto empezaremos a olvidar todo lo que sucedió y no recordaremos nada. Y una vez terminado esto, nos darán el logro efecto Mandela que nos da 5 Hades al igual que la misión del hotel. También cuando investiguemos de nuevo este lugar, nos sale un mensaje sobre que aquí se esconde el secreto más grande del mundo. Y bueno, por último les enseño dónde pueden obtener un objeto que supuestamente es una bomba nuclear. Este objeto se encuentra en Luauhu, en la zona central de la Garcela. Una vez aquí, nos dirigimos al mismo TP en el que yo me encuentro y caminamos de manera recta hacia ese montón de cajas. Y bueno, una vez estemos aquí, nos saldrá esta lucecita a la cual tenemos que investigar. Y después de todo el diálogo, al parecer tenemos una bomba a la cual ya no podemos soltar nunca. Y creo que esto es una referencia de The Stranding, pero no estoy seguro. Y bueno, eso sería todo por el video. Gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.